¡Oh! ¡Hola muy buenas chavales! Chicos y chicas, aquí Oxy en la relación de un nuevo gameplay de Rainbow Six Siege Chicos, esta vez nos encontramos aquí, en lo que viene a ser el menú principal de Rainbow Y dirás Oxy, ¿por qué estás aquí? Básicamente porque hoy me he metido al Rainbow y he visto que se está descargando una actualización Y me quedó como... ¿Qué han metido ahora? Y al parecer no han metido nada así como visual que tú puedas ver algún cambio Al parecer que esa actualización ha sido como para corregir algunos bugs o cositas pequeñas que pueda tener el juego Porque yo, por lo menos así, mirando por encima, no he visto nada diferente Lo que sí que he visto es estos, unos nuevos desafíos que dicen O sea, lo más importante son estos tres Pero en este gameplay vamos a tratar de completar estos dos Que son desafío solsticio de verano y desafío solsticio de verano Bueno, se llaman los dos igual Pero uno dice, colócate como un jugador más valioso O sea, jugador más valioso, el primer lugar de la partida Con una puntuación mínima de 3.000 puntos Y tendrás el amuleto Madre Tierra como recompensa Y la otra dice, si eres el jugador más valioso también primero en la partida Con más de 3.800 puntos desblocarás el amuleto Talismán O sea, que si llegamos en una misma partida a completar más O sea, 3.800 o más de 3.800 puntos Nos darán lo que vienen a ser los dos amuletos a la vez ¿Por qué? Porque esta es con 3.000 y esta con 3.800 O sea, que si completamos 3.800 conseguimos 3.800 puntos O más en una misma partida nos dan los dos Porque estamos cumpliendo los dos desafíos en una misma partida Que es lo que vamos a intentar hacer ahora mismo Bien, acabamos de encontrar chicos una partida en el mapa de canal Y el modo de juego es asegurar la zona O sea, proteger el contenedor de riesgo biológico ¿Qué pasa? Que me he cogido al Jackal No, al Jackal no, al Jaeger, perdón Porque ustedes saben que a mí me gusta moverme No me gusta quedarme en un mismo sitio parado A no ser que la cosa esté muy tensa Y pues me he cogido al Jaeger porque es un personaje bastante, bastante ágil Ustedes lo saben, tiene 3 puntos de agilidad el cabrón de Jaeger Y pues me lo he cogido básicamente por eso Además de que quiero también arrastrar Quiero raspar, quiero comer bastante, bastante puntos Porque quiero, pues como les decía Cumplir lo que son los dos objetivos ¿Tú corres más que yo? No, no lo creo, no lo creo Te has repasado que en la curva En la curva, en la chicán, en la chicán ¡Ojo! 1, 2, 3, lo pongo yo Lo pongo yo Me acuesto, no lo vas a poner No lo vas a poner, no lo vas a poner Sorry, 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 sorry Ah, lo siento, lo siento, no fue ¡Lo siento! ¡I'm sorry! Te estoy pidiendo perdón ¿Y me das? Le he dado al tipo Le he dado al tipo I'm so sorry, bro Yo no quería darle O sea, yo disparé En serio, en serio Tal vez ustedes ven como que Oxys, lo hiciste de maldad, cabrón No, en serio Yo quería dispararle, era Como al suelo Para asustarlo Para que él vea que yo quería ponerle La cosa esa De broma Y sin querer le he dado un piecito No le he quitado mucha vida Por algunos 20 puntos o 30 Más o menos Sí que le he quitado Lo siento, compañero, eh O sea, no era mi intención darte Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Ya vamos a poner los Jager por aquí Por si meten algún tipo de granada Fuse, lo que sea Que metan Pues no nos va a gastar Vale Ya murió Por cierto, fue el que yo le di No es mi culpa, eh No es mi culpa que lo hayan matado Porque, bueno Le dieron bien, eh Ok La bomba ahora mismo está absolutamente sola Por lo que no puedo irme Muy lejos Voy a quedarme más o menos por aquí Si algo que Si escucho que alguien rompe por ahí Pues Le hago Lo que viene a hacer un pequeño prefire Uy, tienen un glass, loco Qué asco Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice Qué dice Estoy rompiendo allá Wow 10 de vida me ha quitado El Jager ahí haciendo su trabajo No me ven desde ahí, ¿no? Te imaginas que está subiendo En la otra terraza Y que me da un tiro en la cabeza Vamos Es que yo Ojo Está rompiendo ahí ¿Dónde rompieron? ¿Aquí atrás? ¿Dónde fue que rompieron? ¿Qué cojones? Oh, oh, oh Lo vi Lo vi el glass ¿Qué cojones, loco? Qué tensión, por favor Si esto es caso Uy, le he dado Pero es que no lo ha matado ¿Pero cuántos tiros Tengo que darle a ese hombre, por favor? Oy, 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 oy Esos disparos son muy fuertes Granada Sé que estás ahí Lo sé O sea, el Thatcher está, vamos Sazonado Porque le he dado Un par de disparos Pero no se ha muerto el cabrón Mi equipo no ha matado ni uno Está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Y olvidan el acceso Al contenedor de riesgo biológico Ojo, perfecto Qué buena, qué buena esa, eh Buena, buenísima Ojo, si se la doble este Menos mal que este vino Porque si no estoy yo cagado ahí Del susto Vale, yo cubro aquí Tú cubre allí Perfecto ¿Te parece bien? A mí me parece fenomenal Uh, qué tensión Ya sé que esto es igual a Eh, perdón Casual Pero, por favor Estoy muy tenso ¿Qué pasa si le salimos, chicos? ¿Qué ustedes creen? Es que tengo 48 de vida, loco Y ellos segurísimo Que están al 100 Ojo, fusan Este no será el mejor del mundo Que sale ahí a buscarlo así Cual cazador Nocturno Están fuzando encima de mí Están fuzando encima de mí ¿Qué cojones? Te he matado Te he matado Te he matado Te he matado también Vámonos con la doble Y te he matado también ¿Qué cojones? Uh, uh Así se juega Rainbow Por favor Aprendan del T-Tops Ahorita salen los comentarios Ayer diciendo Madre mía Tú sí que no eres humilde Te crees el mejor jugador del mundo Cuando eres un novato Y no sabes disparar Chicos Es parte del entretenimiento Es parte del entretenimiento Hacer estas cosas Wow, qué buena, loco Por favor O sea, no me nieguen No me nieguen Que esto no ha sido una buena ahí Doble Por favor ¿A quién nos cogemos ahora? No sé Y si nos cogemos al yacal Es que el yacal no está Bueno, tiene dos puntos Pero es que Necesito a alguien Rápido Veloz Venga, no cogemos a Ash Aunque pensándolo bien ahora Debí de cogerme a Ivana Ojo Que se están matando ¿Qué pasa? Loco, no hagan eso Que de verdad Eso me resta punto ¿Cómo vamos a llegar a los 3.000 puntos Si los enemigos se están matando entre ellos? No, es que no vamos a llegar Si se están matando entre ellos No vamos a llegar Porque ya son puntos que nos quitan Con las bajas Creo que van a estar en el mismo lugar Que estamos nosotros Vale, pues no Ok, me alegra muchísimo Que no estén en el mismo sitio Porque no tenemos Concarra un per metales Y si estuvieran ahí abajo Pues chaparean Todo lo que viene a ser El El garaje de De barcos Y pues Como no tenemos termite Uh El dron Hola, buenas tardes Ok Está mira Poniendo ventanicas Está arriba, ¿no? Está arriba, está arriba Tenemos que identificarlos Porque mi equipo No lo ha hecho Está aquí Hola Buenas noches Perfecto Vamos a meterle un rush Ahora loquísimo Chequea Chequea como es que se mete un rush Psicópata De esos dos que tú dices Madre mía Estás más loco que Ok Ah Dentro de punto no hay gente Así que yo que ustedes Me metí directamente Dentro de punto O sea Asegurar De una vez No sé Una pequeña sugerencia que hago Y lo voy a hacer O sea Si me matan Me mataron Pero lo voy a hacer No me importa Voy a hacer un coche de parro Ahí como Para asustar ¿Sabes? Nada personal Nada personal Me metí Ok Cuestionando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué haces ahí abajo? Este es uno de los glitcheros Este es uno de los glitcheros O la pistola Ojo con la pistola Ojo con si se viene arriba ¿Que no vienen? ¿Pero por qué no vienen? What the fuck Equipo enemigo eliminado Por los atacantes Chicos O sea Es que así no vamos a llegar Nunca a los 3000 puntos Se matan entre ellos Me meto el punto Le aseguro el punto Hay un glitchero ¿Sabes lo que es un glitchero? No Lo que es lo que buscan glitch del juego Para hacerlos Porque estaba cuestionando Pero no sabía yo donde estaba Me di cuenta que estaba debajo de la mesa Porque se movió Y escuché como que Ese movimiento muy cerca Y dije Ok El único lugar que tengo cerca Donde se puede esconder Es debajo de esta mesa Y pues ahí lo he visto Y he disparado a lo loco Bueno a lo loco no Sabía que estaba ahí Porque lo había escuchado Pero disparé Y lo maté Y los demás No hicieron ni siquiera El intento de asegurar El punto O sea de controlar Que estábamos asegurando el punto Ya ustedes vieron Que ni vinieron O sea Si es imposible Que lleguemos a los 3000 puntos Mira como está esto 2-0 Si ganamos otras rondas más Otras rondas más No Ganamos la partida Y luego llegamos a los 3800 puntos Ni de broma Porque se comenzaron a matar Entre ellos Ay por Dios Ya te digo yo a ti Que cuando no es tu equipo Que te la lía Es el equipo contrario El fin es que tú no puedas Hacer un buen vídeo Para Youtube Ese es El único objetivo De esto Madre Voy a poner esto por aquí Así Como caza al terrorista ¿No? Esto por aquí Ok Échale coge allí Que lo voy a coger Tengo 900 puntos Es que no voy a llegar Loco A no ser que ahora me haga Una ronda De estas locas O que perdamos Y la partida Se alarga un poquito más Solo así Pero si le ganamos ahora Directamente No creo yo Que llegue a los 3000 puntos Ni en sueño Te lo digo Durante el acaltador Ok Ah Hello Buenas noches Nadie en casa En serio Vale Pues no hay nadie Pues no Vamos para acá Que están aquí Están aquí Están aquí Están por aquí Hello Bueno Ok Me han visto No pasa nada Tío Hay un dron Que me está siguiendo Ok Buenas tardes Cabrón ¿Qué pasa? Has llegado tarde A la fiesta Te lo digo muy en serio A lo que viene Es en la fiesta Que tenemos nosotros Aquí montada Has llegado un poquito tarde Ok Hay uno arriba No Arriba no Está aquí Está ahí Uy Está abierto allí Creo que va a subir por aquí De nuevo Donde maté a este ¿No? ¿Por qué se salen tío? ¿En serio? 1100 puntos No vamos a llegar Y si yo salgo así Como un loco Corriendo Mira lo que yo voy a hacer Lo voy a intentar O sea No Prometo nada Pero Hay que intentarlo Chicos Si no se intenta No se sabe Vale Hay uno muerto allí Perfecto El Fuse estaba aquí arriba El Fuse estaba por aquí Pero ya no está Pero la estoy jugando Demasiado aquí O sea Pero demasiado Porque estoy en su terreno Pero es que no sé Ni siquiera Dónde están Bueno 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 No tengo ni la menor idea De dónde están Te lo digo muy Vale Hay uno allí Ya sé dónde están Creo que está aquí Detectado ¿No? ¡Ah! ¿Dónde estaba? Estaba adentro Donde yo maté el primero O sea ¡Lul! No me lo creo Loco Si, si, si Que perdamos Que perdamos Que perdamos O sea Te lo digo Ahora mismo Tengo ganas De perder la ronda Para que así Pues nos den más oportunidades A lograr lo que son Los tres mil ochocientos puntos Para conseguir el desafío De El desafío De esto De Este está diciendo Que mira en cámara No voy a mirar cámara Porque yo lo que quiero Es que perdamos Para conseguir el desafío De los De los De los amuletos Verla ahí ¡Ojo! ¡Tres mil setecientos! ¡Qué como! Un punto Cien puntos Loco Una baja más Una sola baja Cien puntos O sea Chicos Una baja Una bajita más Yo tenía que hacerme Solo Para llegar a Tres mil ochocientos puntos Por cada baja Te dan cien puntos He quedado MVP Primer lugar Y me darán Lo que viene a ser El primer amuleto O sea Me darán este Este Me lo dan Claro Pero este De tres mil ochocientos No me lo dan Porque me he quedado A cien puntos Míralo aquí Este hay que jugar Otra partida Esto hay que jugar Otra partida Chicos Porque es que yo Con esta No me quedo No, no, no Yo quiero mis dos amuletos O mejor Vamos a hacer una cosa Vamos a subir este gameplay Vamos a subir este gameplay Ustedes quieren que yo haga Otro gameplay Consiguiendo el de tres mil ochocientos Denle un buen like Y pónganmelo en los comentarios Para yo saber que en verdad Ustedes quieren que vayamos A por ese amuleto Y así yo sé Que tengo que conseguir Irlo sí o sí O sea A como de lugar Así que nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque la verdad es que Si meto Pensándolo bien Si meto otra partida Dentro de este mismo gameplay Creo que se hará muy largo El gameplay Y es mejor dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Chicos En caso de estar Si lléganme con un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Sígueme en mis redes sociales Que están aquí debajo En la descripción Y como les dije Dejenme en los comentarios Si quieren que busquemos Lo que viene a ser Este amuleto El de tres mil ocho Que por cierto Vamos a reclamar este Y vamos a ver cuál es Que no lo hemos mirado Siquiera Ok A gente Vamos a ponérselo Yo que sé A cualquiera A Sledge Por ejemplo Equipamiento Que nos lo ganamos Pero no sabemos qué es Era de que No sé qué De tierra Tierra no sé qué Ok Bandera Ok Aquí está el amuleto Este no Ok Madre tierra Wow Está bonito Está bonito Espérate Ahí Está bastante bonito Es como El este El planeta Está bastante bonito O sea El azulito Me gusta El color azul Y está como Bastante bonito Como azul con plateado Está muy muy bonito Entonces chicos Como les decía Si ustedes quieren Que Haga otro gameplay Buscando lo que es El amuleto este El de tres mil Tres mil Este Tres mil ochocientos puntos Déjenme en los comentarios Y denle un buen like A este gameplay Para yo saber Que ustedes lo quieren Y así Les prometo Que lo traeré Al canal Y lo conseguiremos O sea Tengo que hacer Lo que tenga que hacer Lo vamos a conseguir Así que nada chicos Me voy a ver si te veo En un próximo canal Dale